Voy a soltarme la melena Para rugir como leona Voy a esparcir sobre el planeta Miles de mis peromonas Yo soy la serpiente de sangre caliente Que se va moviendo por entre la gente Y quiero entrar en tu habitación Y dejarte mi olor pa' que me recuerdes Me gusta tu sabrosura Y sentir tus manos bajo mi cintura Jugar con tu pelo y comerte a besos Mejor que tomes aire porque ya no hay regreso Y ya no hay regreso Siento que voy volando en el tiempo Y cruzamos el infierno Y nos vamos más allá Hay un lugar a respirar Y siento que el azul del cielo Se va mezclando en tu pelo Y quiero cantar Que solo contigo yo quiero estar Solo contigo yo quiero estar Es mejor empezar a dejar de pensar ya Déjame entrar en tu corazón Déjame que siga bailando esta canción Déjame romper el hielo Yo soy la que quiere besarte primero Saca las palabras que tienes guardas Pa' decir que conmigo tú Te quieres quedar Y hasta más Siento que voy volando en el tiempo Siento que voy volando en el tiempo Y cruzamos el infierno Y nos vamos más allá Y nos vamos más allá A algún lugar A respirar Y Siento que el azul del cielo Se va mezclando en tu pelo Y quiero cantar Y quiero cantar Que solo contigo yo quiero estar Solo contigo yo quiero estar Voy a soltarme la melena Para rugir como leona Y no me voy a soltarme la melena Y no me voy a soltarme la melena